Katy Perry Katy Perry anuncia fin de la pelea con Taylor Swift La supuesta disputa entre Taylor Swift y Katy Perry, ha sido uno de los enfrentamientos más notorios y publicitados del mundo, pero parece haber terminado, y fue con una rama de olivo, así lo publicó la página oficial de MTV Horas antes de comenzar su reputación está de un tour en Arizona este martes 8 de mayo, Swift compartió una historia de Instagram que muestra una rama de olivo dentro de una caja, que es un símbolo histórico de paz Llegué a mi camerino y encontré esta V rama de olivo, dice Swift mientras muestra el regalo Esto significa mucho para mí Tal vez inspirada por la divinidad que experimentó en la med gala de tema religioso la noche anterior, el regalo muy literal de Perry también incluía una nota escrita a mano que comienza con querida vieja amiga, así lo mostró el portal de MTV He estado reflexionando sobre las malas comunicaciones del pasado y los sentimientos heridos entre nosotros Realmente quiero despejar todo Siento mucho por, Ed El resto de la carta probablemente permanece en privado, pero parece que Katy Perry está listo para terminar con las diferencias Y dado el título del clip, gracias, Katy que incluyó un emoji de corazón rosa, parece que la disculpa ha sido aceptada Katy Perry dijo en mayo de 2017 que su enemistad de cuatro años con Taylor Swift comenzó por una disputa sobre bailarines trabajaban para ambas cantantes Ese incidente supuestamente fue la inspiración detrás del éxito de Swift en 2014, Bad Blood, y Perry supuestamente respondió con su propia canción, Swiss Swiss, el año pasado Yolo翔 try, aplausos LUCINEL Encontril Yolo Encontro Encontro